Llevaba bastante tiempo deseando hacer un vídeo y traerte en él las mejores anécdotas que me han sucedido en 14 años de vida en Estados Unidos, que se dice pronto. Unas anécdotas en forma de pregunta que, espero, te sorprendan. Pero es que claro, uno llega a Estados Unidos, ese país tan desarrollado con gente trabajadora y divertida, que además las películas te lo muestran siempre con gente súper joven ultra preparada, pero que además trabajan incansablemente en oficinas que sólo contratan a personas que pasan un proceso de selección que ningún otro ser humano en la Tierra puede llegar a pasar jamás. Jóvenes de 28 años que viven en apartamentazos de Manhattan que fortunas como las de Messi o Cristiano Ronaldo no pueden permitirse o en chalets de Beverly Hills en Los Ángeles o a las afueras de San Francisco. Y claro, tú desde tu apartamentito o casita en España o cualquier otro país o incluso en el Estados Unidos real te preguntas, quizá debería haber invertido más tiempo en mi educación, haber estudiado más, haber conocido más mundo. Pero deja que te sea sincero, la realidad casi siempre supera con creces las ideas preconcebidas que tenemos acerca de Estados Unidos y de los estadounidenses. Y deja que te dé el famoso disclaimer, porque lo que te traigo en este vídeo no aplica a todos los estadounidenses en absoluto. Es más, estas son únicamente mis experiencias personales. Pero al final del vídeo te voy a dar un dato que te va a sorprender. Bueno, pues la primera anécdota tuvo lugar más o menos hace unos 10 años y era básicamente pues los primeros días cuando llegué a Portland por primera vez y bueno pues un grupo de americanos me invitó a cenar y en mitad de la conversación hablando de una cosa y de la otra, de repente uno de los chicos se levanta y me pregunta directamente. Hey Pablo, anoche mi mujer y yo estábamos viendo un documental y como eres español y te llamas Pablo, querríamos saber cuál es tu relación con Pablo Escobar. Podrás fácilmente imaginarte que se me atragantara el bocadillo, la cena y el alma. Afortunadamente fui capaz de salir del paso prácticamente sin ningún problema o eso al menos pensaba yo y le expliqué y además puse especial énfasis en decir que lo que hacía este señor o hizo este señor en el pasado y en Colombia pues nada tiene que ver ni con mi persona ni con mi origen nacional ni con mi familia. Pero quizá lo que más me sorprendió del momento no fue la pregunta en sí, que es en fin, es del libro, sino el hecho de que tras explicarle que yo personalmente pues no tenía ninguna relación con este señor ni con lo que hizo ni con Colombia ya que yo soy de España, con un tono absolutamente de incredulidad se empieza a sentar y me mira diciendo ¿De veras? Pues para no tener relación ninguna sabes demasiado sobre el tema. Esta segunda anécdota también bastante curiosa ocurrió yo creo que como en el 2009 y estábamos en una boda a las afuera de San Francisco y estábamos pues antes del banquete como cuatro o cinco personas en Corrito hablando pues de la vida en general de esto y aquello y recuerdo que bueno como anécdota uno de los que estaba con nosotros era uno de los dos fotógrafos y bueno pues me preguntó que como me llamaba y a qué me dedicaba y de dónde eran entonces bueno pues me limité a responder que había que yo era de España o había estudiado hacía muchos años ya derecho en España por tanto era abogado. Total que la conversación siguió todo perfectamente pero claro yo me doy cuenta de que este fotógrafo llevaba como un minuto un minuto y medio mirándome de una forma tan fija que yo ya me empecé a poner nervioso. Total que cojo y ya un poco preocupado para la conversación que había en ese momento me dijo a él y le pregunto perdona tienes alguna otra pregunta que quieras hacerme porque te veo como pensativo. A lo que coge él y me responde ni corto ni perezoso Un momento. ¿Hay edificios y oficinas en España? Recuerdo perfectamente que la persona que tenía a mi derecha un chico de origen mexicano se le cayó literalmente el sorbo a la bebida que le acababa de dar y recuerdo que se dirigió a este fotógrafo en concreto y le dijo pero vamos a ver tú no sabes que por ejemplo madrid tiene uno de los metros más modernos del mundo y que españa tiene uno de los edificios más altos del mundo y va el fotógrafo y con dos bemoles nos mira a los dos y exclama no me estáis mintiendo pero esto no acaba aquí y es que en esa misma boda y una vez ya sentados en la mesa donde nos había tocado cenar recuerdo que a mi izquierda había un chico estadounidense que bueno como él ya sabía que yo era en un momento determinado decidió acercarse a mí y preguntarme en confidencia Hey Pablo, ¿dónde está Bolivia dentro de España exactamente? Que más que una boda aquello parecía la cena de los idiotas En uno de esos parques nacionales tan maravillosos de EEUU y en concreto el de Yellowstone decidí pasar unas semanas en verano en el año 2014 y recuerdo que cuando estaba paseando a mi perrito el lobito bueno pues de repente me encontré con dos adorables señoras de avanzada edad y en un momento determinado resalté que desde pequeño siempre me habían gustado mucho los animales y que había estado en parques nacionales en España y en el resto de Europa pero que nunca jamás había visto tanta naturaleza y tanto animal como en el parque nacional de Yellowstone una de las dos adorables mujeres tras pasar unos segundos pensativa se me queda mirando fijamente y me dice No sabía que en Europa existían los animales en general Cuando adoptamos a nuestro primer cachorrito a lobito y era una ratita más o menos así de grande pues decidimos llevarle a clases de cachorros las papi clases y bueno debo reconocer que es una americana nada pero funciona bastante bien y bueno en algún momento determinado en uno de esos ejercicios me quedé un poco rezagado y bueno pues le tuve que decir al perro un poco así a contratiempo lobito ven aquí siéntate de todo esto evidentemente en español y bueno pues al instante recuerdo que el entrenador se dirigió a mí y me dijo muy bien pablo es independiente puedes decirle a tu cachorro cualquier cosa y se lo puede decir en español o en cualquier otro idioma porque no es ningún problema como es lógico no y cuando parecía que la vida seguía su curso normal de repente se oye a un señor riéndose a carcajada limpia y todo el mundo quedó mirándole y de repente añadió con una voz de confianza absoluta como no sabía que los perros entendieron español amigo perruno si me estás viendo querido amigo perruno debo decirte que tenías razón los perros no entienden el español pero debo decirte que tampoco entienden el inglés ni el chino los perros entienden sonidos que luego asocian a objetos o a determinados ejercicios en el vídeo de la semana pasada te traje un porcentaje ese 15 por ciento de personas en eeuu que no tienen seguro médico pues bien en este vídeo te traigo otro porcentaje también bastante triste y es que en eeuu hay un 7 por ciento de la población que opina algo que te va a sorprender y es que el instituto de innovación de productos lácteos de eeuu realiza encuestas y a través de ellas pues llega a conclusiones y una de ellas estableció que uno de cada cinco adultos en eeuu no sabe que las hamburguesas de carne tienen origen animal ni tampoco saben cuál es el origen de los productos que uno encuentra en el supermercado pero es que una de las encuestas que he encontrado por parte de este centro estableció que el 7 por ciento de la población estadounidense no sabe que la leche con chocolate está compuesta por tres ingredientes fundamentales cacao azúcar y leche atención el 7 por ciento equivale más o menos a 16,4 millones de adultos en eeuu y pensarás bueno no es tan grave y te doy la razón no es grave pero y si te dijera que ese 7 por ciento es decir esos 16,4 millones de estadounidenses piensan que que la leche con chocolate y y y y y y